Música Miedo, 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 Todos los días, la misma mierda Soy aburrido, dejó hacerme tu mierda Soy aburrido, dejó hacerme tu mierda ¿Qué se siente tener el poder? ¿Qué se siente jugar a ser juez? ¿Qué se siente perder ideología? ¿Qué se siente terriba tu vida? Tu vida de miedo es una mentira Un obstinero controla la teoría Tu vida de miedo es una mentira Déjame la pantalla, eres un policía Tu vida de miedo es una mentira Un obstinero controla la teoría Tu vida de miedo es una mentira Una buena pantalla, eres un policía Tu vida de miedo es una mentira Tu vida es una mentira Un obstinero controla la teoría Tu vida de miedo es una mentira Llega el clima Un obstinero controla la teoría Y el que mostrisa es un trabajo Estas son padres, abrigos, intimidados, escondidos a todos ellos, pero aún se sienten. Esas son padres, abrigos, campos exceptionos, acondidos a todos nuestros pecados. No va, no va, no, no va, no va ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!